hola bienvenidos sean a mi canal tarot místico este es un vídeo sobre los super chat pendientes que quedaron de la última transmisión de lectura de cartas y evidencia la pregunta es de isa r dice esta es una oración para karen a cuando encontraré un buen amor como será físicamente y su personalidad deseo tener hogar yo karen arevalo escorpio ok vamos a responder esa pregunta de esta persona y esta pregunta le envió isa r correcto vamos a ver a karen como le va a ir en el amor si nos muestran cómo será físicamente y el rango de edad ok vamos a ver karen arevalo ahí está una disculpa por el ruido exterior pero es la calle no puedo controlar esos sonidos ok vamos a ver karen ciertamente inmediatamente empiezo a ver cierta tristeza en tu corazón esa tristeza es por soledad si tú estás basando toda tu felicidad en una pareja y eso no es del todo bueno karen este tú debes de o sea tu pareja va a ser un complemento a ti pero no va a ser tu todo ni tu totalidad tú tienes que buscar más cosas en las cuales poder este enfocar tu energía no puede estar esté pensando que mientras no tengas pareja no serás feliz tú vas a ser feliz siempre con pareja y sin parejas y eso tienes que cambiar tu mentalidad tu pensamiento porque eso te bloquea a ti misma si pareja para ti si viene sin embargo tienes que aprender este mientras llega esa persona a tu vida a disfrutar tu propia vida y hacer las cosas que tú tengas que hacer correcto me marca mucho esa parte tu salud está muy bien si ok ya entendí algo mira parte de tu soledad es porque veo que este traes mucha mala vibra y situaciones malas energéticas me están indicando que te indique que vayas con una persona que te limpie una persona que haga limpias y curaciones este te va a decir algo que estoy viendo si no me permiten que te lo revele pero me están diciendo que te diga que que vayas con una persona especializada para que te limpie y te diga este cómo te puede abrir este los bloqueos energéticos en el amor si aquí ya estoy viendo una situación ya lo vi ve con una persona ellos te van a dar todos los datos que tú necesitas por eso este sufres bastante en la parte sentimental y tres muchos proyectos bloqueados muchas cosas que tú quieres emprender no te salen como tú quieres pero es porque traes este bloqueo muy fuerte energéticamente entonces ve con esa persona que te digo busca una persona en tu ciudad que sea de tu confianza que te inspire tranquilidad y que este que tenga buena reputación le dices que este que te cheque ya te va a decir cuál es tu problema inmediatamente al verte y te haga una limpieza te va a decir que lo que tú tienes aquí me marca tus anhelos de que quieres tú tener tu casa y vivir con tu pareja sin embargo no se puede porque trae muchos bloques energéticos si aquí me lo está marcando conflictos con familia tu suerte está al revés por la misma situación energética que tienes ok viene una persona para ti que va a ser tu próxima pareja que es una persona moreno si moreno claro menor de 35 años es la próxima persona que viene para ti además de esta persona después de él vendrá otra persona pero más bien como amistad con fines amistosos mira aquí me lo marca es una persona morena menor de 35 años joven menor de 35 y después de él viene otra persona que es de piel clara igualmente con ese rango de edad menor de 35 años como de 22 a 35 aproximadamente que llega a tu vida sin embargo esas personas si llegan a tu vida y tú sigues con ese bloqueo energético que traes principalmente en el amor no se van a quedar simplemente van a pasar de largo entonces por eso te digo lo importante es que acudas lo antes posible para que te limpien tu cuerpo áurico y que te abran los caminos y también el camino del amor si no persona que llegue a tu vida así como llegue se va a ir y no se va a quedar para algo como tú quisieras una relación estable y algo duradero sale muchísima suerte para ti y continuamos con dian zúniga o diane zúniga hola soy de julio 14 1978 mi hermana octubre 24 74 siempre nos hemos llevado mal y hace un año que falleció mi mamá de un coraje ya no me habla es que está muy mal redactado dice ya no me ya ni me habla si llega a a reconocer el error de ella porque es igual que sus hijas o que vamos a ver ese problema de familia 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 tú quieres saber si van a seguir llevándose mal y si va a reconocer el error de ella ya en el futuro vamos a ver ok 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 me marcan las cartas que ella tiene un carácter demasiado fuerte si es una persona que difícilmente cambia de postura y de parecer lo que piensa eso es para ella si está muy complicado que ella realmente acepte que está mal por su propia forma de ser si ella piensa en su mente que hace lo correcto y que es la que tiene la razón si es una persona con una mente muy cerrada tiende también a ser muy agresiva y a decir comentarios muy fuertes e hirientes que pueden lastimar a otras personas de momento no se ve, ella está cerrada de la mente, ella está cerrada y no acepta razón ni otra circunstancia está muy difícil que ella vuelva a tener buena comunicación contigo y que acepte su situación pregunto una y otra vez y me dice que no, tiene un carácter ya muy fuerte si no, está muy complicado de que se solucionen las cosas no es una persona tóxica y negativa conflictiva sus hijas son igual que ellas porque ven el ejemplo de ella aquí me lo muestra claramente ella controla absolutamente todo, es una mujer que le gusta llevar el mando y el control de la familia, de todo controla absolutamente todo, a sus parejas también las controla y hace que hagan lo que ella dice veo pleitos de herencias complicados, bastantes problemas uy no, yo no veo si tienes un problema legal con ella lo vas a tener que arreglar con la justicia y con los jueces este nos habla de justicia, abogados y leyes si tienes un problema legal con ella, arreglate en los juzgados porque ella no va a aceptar razones es una persona que su punto de vista lo tiene como una piedra, no se mueve y se queda ahí y no hay nada que la cambie yo no veo este acercamiento a ti que te pida disculpas o algo, si tú lo estás preguntando no se ve de aquí a unos 5 años no se ve, si ella está en su postura, en su forma de pensar, de ver las cosas y hasta ahí está porque por su forma de ser, por su personalidad y que lo que ella piensa para ella eso es su verdad ok, vamos a ver quién sigue, ah, se llama aquí es Isa me parece, sí es Isa dice Isa R quisiera saber si la persona con la que me voy a quedar definitivamente es una persona del pasado ah, ok, perfecto, muy bien ah, ok, perfecto, muy bien vamos a ver la situación me marcan que si hay posibilidades de que una persona del pasado regrese a tu vida para que ustedes tengan una relación sentimental estable sin embargo, tú debes de guiarte por tu corazón y evitar que esa misma persona o las personas del pasado te sigan lastimando sí, debes de cuidar mucho la salud de tu corazón en el sentido sentimental sí, de que no te lastimen o te causen dolores en el corazón sí, reitero, en la forma no física, sino en la forma sentimental sí, veo que vuelve una persona del pasado, como tú lo estás preguntando sin embargo, deben de aclarar bien las cosas para que no sigan surgiendo discusiones y problemas entre ustedes deben de perdonarse, deben de perdonarse toda la situación dolorosa que ya pasaron sí, todo lo que ya pasaron debes de perdonarlo y olvidarlo y como, digamos, comenzar de nuevo como algo nuevo sí, no estar comenzando desde el pasado para que no sigan teniendo problemas de pareja fuertes ¿sale? si se ve una persona que regresa del pasado a más tardar en un año, contando de hoy cuenta un año y se ve una persona del pasado con la cual te vas a dar una oportunidad ¿sale? pero pues vienen muchas situaciones por superar y circunstancias realmente la que va a tomar la última decisión eres tú vas a tomar la decisión de quedarte con una persona del pasado o darle oportunidad a una persona del presente pero solamente tú lo vas a decidir ¿correcto? y chécate mucho esa parte de que no dejes que te lastimen tus sentimientos o que te manipulen de alguna manera en la relación vamos a continuar con... vamos a ver, vamos a ver un segundo ok sigue Orfila González y dice 13 de julio del 68 lo que me salga ok Orfila González vamos a ver este ¿qué mensaje tienen para ti las cartas? en lo general pues van a empezar a hablar ¿sí? de forma aleatoria de varias cosas según lo que te quieran decir ¿sale? porque no hiciste una pregunta en específico vamos a ver que te quieren decir vamos a ver que te quieren decir ok ok vamos a ver ok me están marcando situaciones económicas me dice que las problemas o las situaciones adversas que tengas en la economía se van a solucionar el próximo 2021 para ti va a ser muy buena la parte económica nada más un poquito de tristeza y soledad pero trata de buscar buenas relaciones este con tus familias con tus amistades para que no te sientas tanto sola también es buen momento para que tomes un curso que te pongas a estudiar algo o que actives tu mente y que tengas ocupada tu mente en cosas positivas me marcan mucho el mes de agosto con bastante trabajo y con un pago de deudas que vas a estar teniendo o realizando no sé si tengas que pagar dinero o entregar dinero o algo pero en agosto va a ser para ti un mes con mucho trabajo y con mucho esfuerzo ok tu casa está limpia energéticamente nada más me dicen las cartas un tema de salud que te lo tengo que indicar no es para que te asustes pero para que lo tomas en consideración chécate mucho la salud de tu corazón ve con tu médico y tómate constantemente este la presión a este electrocardiograma todo lo que tenga que ver con el corazón cuídalo mucho si cuídate mucho mucho tu corazón ve con los médicos con el cardiólogo con el médico que tú tengas confianza ve y dile que te cheque cómo está la salud de tu corazón si no tienes el colesterol alto todo lo que tenga que ver con corazón en todo lo que abarque la salud del corazón chécalo profundamente este año para que no vayas a tener un problemita de salud relacionada con ese este órgano de tu cuerpo reitero me están hablando de tu corazón cuídalo mucho también toma bastante agua hidrata bien tu cuerpo de repente batallas un poquito para conciliar el sueño y tienes a veces no siempre pesadillas o malos sueños debes de limpiarte tu cuerpo áurico para que no tengas tantas pesadillas me salen las cartas que llevas tiempo sufriendo por una relación si sufres mucho por personas del pasado y eso te atormenta trae mucho tormento y sufrimiento del pasado gente del pasado que te lastimó todavía trae mucho dolor acumulado debes de soltar esas cargas para que puedas ser feliz por completo aléjate de algún tipo de vicio ya sea cigarro o exceso de comer dulces chocolates o algún tipo de exceso que pudieras cometer en tu vida trata de regular tu vida y cuida mucho la salud de tu corazón momentos de felicidad y gozo para el mes de octubre noviembre y diciembre pueden ser fiestas celebraciones o buenas noticias resorben con tu familia en julio vas a recibir un dinero inesperado nostalgia por el pasado actualmente todo este mes de mayo y junio vas a estar mucho recordando tu infancia gente del pasado como era cuando estudiabas de pequeña como era tu familia cuando eras pequeña todo eso del pasado se te va a estar removiendo mucho pero este como en pensamiento en estar recordando cosas del pasado me dicen las cartas que evites contar toda tu vida a las demás personas porque te pueden meter en chismes o estar hablando a tus espaldas vas a estar realizando un viaje fuera de tu ciudad en el 2021 me lo están marcando inmediatamente es un viaje que vas a estar realizando disfruta ese viaje gózalo pásatela muy bien disfruta tu vida trata de hacer algo ocupa tu mente en algo positivo y me dicen las cartas que cuides nuevamente tu corazón y que tus sentimientos están tienes muchas situaciones que tienes que trabajar en la parte sentimental cuida mucho tus sentimientos y sana las cosas del pasado si te es posible en el momento que se pueda por esta contingencia que se está viviendo de la cuarentena y todo esto visita una psicóloga para que te pueda ayudar a sanar muchas cosas del pasado y sufrimiento que traes ahí constante que te impide ser feliz es como si tuvieras una roca en tu espalda que te impide caminar libremente entonces pues bueno vamos a continuar con me parece que es la última persona ok vamos a ver un segundo para ver ok aquí estamos es Mabalatina y pregunta limpie la casa y el closet y me limpie con huevo que ves ahora en mi vida vamos a ver este que se ve con esta chica terminamos este video de super chat solamente eran los super chat que estaban pendientes amigos los otros si los alcance a responder en la transmisión en vivo de ese día recuerden que esa transmisión en vivo tuvo muchas fallas por internet o porque desaturó mucho la línea de youtube no sé o el programa no lo sé y se desconectaba y se conectaba entonces pues por esa situación no lo pude responder todo lo super chat ahí ok vamos a ver cómo se encuentra tu casa ok tu casa si está mejor si aquí sale tu casa ya está más limpia energéticamente hablando sin embargo las cartas se están advirtiendo de posibilidad de conflictos y problemas que se pueden estar presentando en el trabajo principalmente y con la familia cuídate mucho de discusiones acaloradas con la familia veo muchísimos planes y proyectos postergados pero es por la misma situación que se está viviendo actual de la pandemia que tú ya sabes proyectos planes situaciones que están postergadas para el mes de agosto y septiembre se va a componer un poco más la parte en la mejoría de tu economía reitero agosto septiembre octubre más o menos tres meses van a ser los que van a tener mejores fuerza para ti en el sentido de trabajo y económico te va a ir muy bien me dicen las cartas que no tomes decisiones apresuradas porque te puedes arrepentir toda decisión que tú vayas a tomar tómala bien con calma con la mente bien fría para que puedas tomar una buena decisión y no te arrepientas en un momento dado desarrolla más tu espiritualidad creyendo en el dios que quieras o estando en oración o meditación pero desarrolla más tu parte espiritual no es buen momento para que inviertas dinero porque así inviertas tu dinero como lo inviertas lo vas a perder y vas a batallar mucho para recuperarlo tu suerte ya se está poniendo en su lugar afortunadamente como ya te limpiaste y te purificaste vienen muchas cosas favorables en tu suerte y avance y crecimiento poco a poco en el trabajo y en la vida económica la suerte ahorita está muy bien contigo en respuesta a tus preguntas que era cómo se ve tu casa se ve muy bien ya te limpiaste tú ya tu energía está muy bien traes mucha suerte cualquier cosa que te quieras proponer la vas a lograr nada más ten mucho cuidado con invertir tu dinero porque si lo inviertes lo vas a poder perder entonces fíjate bien en dónde gastas tu dinero y trata de ahorrar lo más que puedas hasta que estén las cosas estables para que puedas conseguir todos tus proyectos y planes que se ven que están pausados veo muchísimas cosas en tu vida planes, proyectos situaciones que tú quieres que se hagan pero están en pausa no se pueden poner en acción por lo que se está viviendo a nivel mundial no es que tú tengas algo malo o que estés mal no es que todo el mundo está mal por la situación del virus que tú ya sabes ¿sale? pues muchísimas gracias amigos por haberme acompañado en nuestra transmisión de Super Chat Pendientes ahí ya están todos los Super Chat que estaban pendientes esta fue la última persona que iba a leer que es Mabalatina la última persona que estaba pendiente con esto ya están concluidas todos los Super Chat Pendientes y pues bueno yo me despido y los veo hasta el siguiente video gracias bendiciones infinitas para todos y cada uno de ustedes y cada uno de ustedes